Operación policial Quijote desmantela laboratorio de drogas en Molino de Viento. En una destacada operación policial llevada a cabo por la Policía Nacional en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha desarticulado un pequeño laboratorio de drogas, marcando un importante golpe contra el tráfico de sustancias ilegales en la región. La operación, conocida como Quijote, tuvo lugar en la calle Molino de Viento de la capital Gran Canaria. Durante la ejecución de la operación, las autoridades incautaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, incluyendo heroína, hachís, crack y MDMA. Además, se procedió a la detención de cuatro individuos, a los que se suma una persona que ya se encontraba en prisión en relación con el caso. La acción policial en el marco de la Operación Quijote ha sido altamente coordinada, involucrando alrededor de 60 agentes pertenecientes a diversas unidades especiales, como el Grupo de Operaciones Especiales, GOES, Medios Aéreos, la Unidad de Intervención Policial, UIP, Guías Caninos y la Policía Local. Esta colaboración interinstitucional fue fundamental para el éxito de la operación. Dentro del plan de acción, se llevaron a cabo múltiples entradas y registros en la zona de Molino de Viento, lo que resultó en la detención de los sospechosos y la incautación de sustancias ilegales. La Operación Quijote es un claro ejemplo del compromiso de las autoridades en las palmas de Gran Canaria en la lucha contra el tráfico de drogas y el mantenimiento de la seguridad en la comunidad. Se espera que esta acción tenga un impacto significativo en la reducción de la oferta de drogas ilegales en la región y en la desarticulación de redes criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.